Hola, soy todos, nos tenemos un poco con el rato de años con mucho gananero de la mano. Más equipaditos acá, le está mismo con el sol. Y ya está mismo con el sol. Y ya está mismo con el rato. Y ya está mismo con el rato. Luis Romano, con el rato. Bueno, ¿también está Ángela Chévere? Hasta en el juez, a la segunda, acá está el rato de la mano. Acá está la arena, el mes de la ropa. Va a venir la frente al Brasil. Feliz Navidad, el niño. Segunda para las corporadas. En toda esta situación, se va a venir. Y ya está, aquí le está. Raí sobre la espada. Bueno, la espada es una, se va a venir. Y va a hacer brazo. Para el peor de la espada, de la mano. Quien es el espada. Ya está Ángel. Quien es los papeles para las aspirantes, se acuerda. El sargento del caballo para el peor del peor. Señoras y señores. nada que voy a dar a mi parte que queremos sacar a 15 litros ¿es laありがとうございました? Ingresar a va las reg хоть alarms ¡é refreshed andÍ ahora gran comefito el mío ! vas a hacer una unidad astral ¿es que la primera oportunidad no hay que dejar? ¿la esta bien China tiene eso un límite como una bambina de visionario y la verdad por lo que tienen nosotros en muchos años con muchas vidrios ¡Bien! ¡Abre, abre el África! ¡No pasaron los años los grandes de las ámbitos del África! ¡Se van a dar un piso de la misión! ¡Y entre la misa 15 y la tercera torna! ¡Espectacular! ¡Nada, nada! ¡Porque estamos afuera! ¡En los ángeles que se llevan a la división! ¡En la división! ¡En la división! ¡Vamos a dar un piso de esa misma negra! ¡Porque hay sorpresos! ¡Abre, abre el África! ¡Ven a incorporarla! ¡Me gusta lo que está haciendo Carmen Rusa! ¡El castillo de Carmen Rusa! ¡Se ve sobre mi mano en tu mano! ¡Totálelo con la cabeza! ¡Y acá está el corazón del pueblo! ¡Me gusta lo que hace esta que es Carmen Rusa! ¡Y se va también con el castillo de la mano de la! ¡Un traje en el agua a los niños! ¡Abre, abre el agua a los niños! ¡Muy bien esa mano! ¡Esta que es Mariela! ¡Ángela Sol! ¡Sólo de los miedos! ¡Esta que es Mariela! ¡Sólo de los miedos! ¡Esta que es Mariela! ¡Por cada síntomas en cada alma! ¡Oye! ¡Dos! ¡Dos! ¡Malos! 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 y todos los que tienen estos grandes señores y señores, vamos a ver, vamos a ver si es una decisión de eso. Vamos a ver si es una decisión, aunque el sol y el marco lo dio, a ganar los buenos, todos miran lo que está pasando. ¡No hay ganas de ganas! ¡Se sabe que es malo! ¡Concuncerte! 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 ¡A ver! ¡Subir! 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 ¡ Apostolos! ¡Subir! 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 Digamos! ¡Robler! ¡Subir! 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 Guys! ¡Spir! ¡Subir! ¡ひ the numbers set up a house! ¡ spider! ¿Cómo voy a llamar? ¡Eh! ¡Oh! ¿Ustedes son unos modos de portuneros que se meten en su libro o conocenles ese problema, cabozos? ¿Se han de más amores para la barriga? ¿Quién es sobre qué? ¡Ven a más amores para la barriga! Espero que han tenido un bonito día. Cuídenlos y ámenlos harto. ¡Hasta la siguiente semana! ¡Chao familia!